El día de hoy nos encontramos en el Museo del Carnaval, en la exposición de este proyecto de arte monumental que contará la historia del Museo del Carnaval en conmemoración a los 210 años de Barranquilla, la obra llamada La Luz del Carnaval, realizada por el artista Luis Eduardo Romero. El Museo del Carnaval de Barranquilla abre sus puertas a la obra histórica La Luz del Carnaval, un reconocimiento al Carnaval de Barranquilla y a las tanzas que vieron origen, llegando a la ciudad desde Toki, los pintores del Caribe, una obra del artista plástico Luis Eduardo Romero. Va Castilla, programa itinerante de esculturas y movimentales creado por la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta para celebrar los 210 años de la ciudad de Barranquilla, para ampliar el conocimiento de la ciudad. Saludamos entonces a quienes presiden este evento, Sandra Gómez Molina, gerente del Carnaval de Barranquilla, María Teresa Fernández, secretaria de Cultura y Patrimonio, Juan José Jaramillo, director de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, Luis Eduardo Romero, artista plástico, Gladys Juanita Aracuyambeo, y Julio Mario Sánchez, director del Congo Reforma. También a nuestra reina del Carnaval, Natalia de Castro, y a nuestro rey Mojo, Sian Guzmán, ministros plásticos, medios de comunicación y todos los que hoy nos acompañan. Va Castilla, un proyecto que marcará un antes y un después en la historia de Barranquilla. Nunca antes, una iniciativa de este tipo fue tan pertinente para nuestra ciudad. Y aquí nos encontramos con Juan Jaramillo, quien está siendo parte de esta gran obra, La Luz del Carnaval. Cuéntanos esta experiencia, ¿qué te pareció esta gran obra? Primero quiero agradecer a la vibrante.com, de verdad, todo el trabajo que han hecho de divulgar un proyecto como Va Castilla. Para nosotros, como Corporación Ejecutiva de La Clena, nos llena mucho orgullo hoy entregar a Barranquilla este gran proyecto que cuenta nuevamente la historia de la ciudad. Va Castilla es eso, busca despertar nuevamente en el barranquillero ese sentido de pertenencia. Hoy estamos aquí en el museo entregando La Luz del Carnaval, la obra del artista Luis Romero, que inspirado en la fiesta, inspirado en la tradición, inspirado en toda esa cultura anfibia que de una u otra forma nutre nuestro carnaval de Barranquilla, entrega esta obra La Luz del Carnaval. Pero también quiero invitarle a todos, a todos los que sigan, este 22 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en el gran malecón del río, salen nuevamente 30 vacas a brevar en la ciudad de Barranquilla. Ese gran mito fundacional por el cual los barranquilleros nos sentimos orgullosos, ese ajá, ese acto espontáneo, nuevamente va a suceder en la ciudad de Barranquilla. Y qué chévere, contando nuevamente la historia, la historia de los artistas, la historia de las empresas. Entonces, a todos para que nos acompañen. Bueno, ya saben, están todos invitados para ver estas grandes obras en la ciudad de Barranquilla. Hacer parte de la colección permanente del Museo del Carnaval es todo un honor para mí. Y sobre todo en esta sala, en la sala del carnaval, compartiendo con la historia de todas esas danzas, de los personajes que año tras año han salvaguardado la historia de la fiesta más importante de Colombia. Y nos encontramos con Luis Eduardo, el artista de esta gran obra. Luis Eduardo, cuéntanos esa experiencia que sentiste al momento de ir creando esta gran obra. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la presentación de la luz del carnaval, en el Museo del Carnaval. Un trabajo arduo, poco más de un mes trabajando todo el día, todos los días, para tenerla a tiempo. Pero es con todo el amor para Barranquilla en este cumpleaños 210. Y también para el carnaval, para rendirle tributo a la fiesta más importante de Colombia. ¿En quién te inspiraste para esta gran obra? Bueno, es un honor, un homenaje a la cumbia, al Congo y a dos personajes bien representativos. A Juanita, esa cumbiambera que vemos siempre en las redes de cumbia. Y también al maestro Julio Sánchez, director del Congo Reformado. Buenos días a todos. Reventes, una gran alegría volverlos a encontrar acá en esta plazoleta. La celebración de los 210 años de Barranquilla es única. Tendrá muchísimos momentos especiales. Y hoy el museo, como eje de la cultura, como ese lugar donde convergen la tradición, el patrimonio y el arte, nos acoge para recibir a la luz del carnaval. Esta iniciativa de Barranquilla, por iniciativa de la clena, llega hoy aquí a contarnos una parte de esa historia, de ese mito fundacional de nuestra ciudad de Barranquilla. Que probablemente muchos historiadores habrán desestimado. Pero que valen la pena en estos 210 años recordarlo y entender de qué se trata. Nos encontramos con Sandra Gómez, nuestra directora del carnaval de Barranquilla. Sandra, ¿cómo te sientes? Este día, el día en que se mostró la obra de arte, aquí en el Museo del Carnaval de Barranquilla. Traer una nueva obra o traer alguna nueva exposición a nuestro museo, es como si naciera un bebé. No te alcanza a imaginar la emoción. Desde ayer estábamos organizando todo, revisando cada detalle, esperando que cada uno de ustedes confirmara que iba a venir, porque necesitamos contarle al mundo que esta obra está oficialmente abierta y que ya mañana todos podrán conocer en la ciudad en general. Hoy se ha revelado, se ha develado esta primera exposición, esta luz del carnaval, que cuenta esa historia o confirma ese mito fundacional de nuestra ciudad. Y la vamos a tener aquí en el Museo del Carnaval de Barranquilla, viviendo, esperemos que por mucho tiempo. ¿Y qué te pareció esta obra de Luis Romero? Hermosa, hermosa. Luis es una promesa del arte plástico de nuestro país. Él está enriqueciendo sus conocimientos a través de una beca en los Estados Unidos, pero ha dedicado mucho de su tiempo a configurar cada detalle de esta obra hermosa. Entonces, pues, de verdad nos deja casi que sin palabras esta maravillosa vaca que hará parte de la exposición permanente del Museo del Carnaval de Barranquilla. ¡Sí! 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 ¡Sí!